y si bueno qué onda cómo están amigos de youtube bienvenidos a un nuevo gameplay de caldury black ops 3 y bueno señores pues el día de hoy hago un vídeo un tanto diferente para platicarles de alguna cosilla y bueno pues es una noticia que anda pues en todo lo que es las redes sociales en páginas de internet de todo tipo porque ha salido como pues como una bomba realmente y bueno pues picho de qué estás hablando bueno pues vamos a hablar el día de hoy de lo que es la cross plataforma o mejor conocido como multi plataforma bueno y esto qué tiene que ver bueno pues les voy a platicar para aquellos que no estén enterados que a estas alturas me imagino que la mayoría sabe de lo que estoy o a lo que me estoy refiriendo pero pues antes de empezar con lo que es el tema de close plataforma les quiero decir algo de lo que estarán viendo del fondo que es una partida de dominio el cual simple y sencillamente considero que es una muy muy buena partida porque fuimos directamente al objetivo sí señores no nos centramos en que vamos a matar mucho vamos a no señores tratamos de capturar en todo momento tratamos de conseguir todos los puntos y bueno pues el resultado fue que me salió una partida muy buena ustedes valuen las es y si está buena no está buena como les digo es una partida simplemente común y corriente pero tratando de encontrar o buscar el objetivo bueno señores pues vamos a seguir con el tema de close plataforma que como ustedes ya saben anunciaron que bueno microsoft va a abrir esa posibilidad de a los desarrolladores de videojuegos la interconexión o mejor conocido como juego cruzado o sea que prácticamente vas a poder jugar tú si es de playstation 4 digas algún juego con un jugador de pc o con un jugador de xbox one bueno actualmente ya hay un juego claramente hay un juego que es el rocket league un juego que bueno pues está bien no me ha tocado probarlo pero sé de que se trata es de los carros prácticamente un fútbol con carro no y bueno pues que hago el vídeo para pedirles ustedes qué opinión tienen al respecto del close plataforma o de la multi plataforma yo mi opinión es que puede ser bueno realmente para mí yo creo que va a estar bien no pero me brincan muchas muchas dudas al estar viendo esta posibilidad de juego de juego cruzado con diferentes plataformas una de las cuales es bueno pues en el playstation 4 estudiarás que te comunicas con la plataforma y bueno si quieres jugar con un amigo de pc me imagino que podrás comunicarte no sé con alguna aplicación específica que saquen cada plataforma para darle soporte a dicho juego y otra pues no sé si van a hacer en un futuro juegos y algo más dinámico como un shooter ya diga en este caso lo que es el call of duty o lo que es el battlefield 5 que bueno pues ya está ese por salir creo yo que estaría muy chido más sin embargo si habría que ver cómo cómo va a ser manejado por ahorita me saltan algunas dudas las cuales yo creo que posiblemente una plataforma pueda tener ventaja hacia otra me explico bueno en este caso de una persona con una muy buena computadora digas una pc gamer muy muy potente con accesorios como teclados diseñados para el videojuego mouse igual creo que pueden tener una velocidad de respuesta más rápida a lo que es actualmente un joystick dígase de playstation 4 xbox 360 en lo que hay en la actualidad en cuanto a movilidad o sea sí creo que ahí puede haber una una diferencia pues se puede decir algo grande a la a la hora de jugar pero bueno ya saben un jugador profesional o un jugador común y corriente va a tratar la forma de contrarrestar eso pero hasta ahorita creo que lo que han dicho los pues los que dieron la noticia que anda como bomba que creo que va a ser una opción la cual tú vas a poder activar y desactivar o sea esto va a estar chingoncísimo porque no sabemos bueno tampoco los desarrolladores van a saber saben a ciencia cierta cómo puede qué impacto puede tener si puede tener un impacto positivo o negativo a mí a primera a grueso modo y a primera mano puede decir que es un impacto positivo porque bueno yo en la actualidad tengo amigos que simple y sencillamente sólo juegan en pc y bueno pues otros que juegan en consola entonces quiere decir que ahí sí podríamos echar unas partiditas y a lo mejor un juego pudiera tener más más jugadores a su vez y por por ende pues creo que la calidad de los servidores puedan puedan mejorarlo no sé creo que ahí va a ser un beneficio mutuo pero pues no sé o sea realmente realmente tendríamos que esperar a ver cómo cómo puede funcionar esto de la multiplataforma me gustaría que ustedes dieran su opinión o sea yo sé que que hay muchos canales en los cuales esta noticia ya salió como bomba pero yo quisiera escuchar a mis pequeños suscriptores que opinen ustedes de la de la multiplataforma si ustedes consideran que es algo muy bueno si ustedes consideran que es algún impacto negativo no sé o sea yo como les digo a grosso modo es mi impresión que tengo que que puede ser un impacto muy positivo porque como les digo ya voy a poder jugar con amigos que no tenía esa posibilidad y bueno no porque no tengo pc bueno pues aquí estamos editando con mi pc pero actualmente pues no tengo una una tarjeta gráfica muy chingón en eso estamos poco a poco tratando de mejorar lo que es el contenido del canal y bueno créanme que dependiendo el apoyo que yo vea que vaya viendo en el canal vamos a tratar de echarle alguna cosilla y al canal las que es que quiero estar regalando en el canal pues ahí las tengo creo que las voy a regalar cuando llegue a los 500 suscriptores así es que si ustedes saben no tienen sus multi cuentas pues es hora de que aquí abajo se suscriban para llegar a los 500 miren esto de que es lo que quiero hacer en el vídeo de 500 suscriptores especial bueno quiero hacer un vídeo en el cual les voy a mostrar actualmente donde es como donde grabo con que grabo y bueno pues hacer una dinámica de por lo menos regalar una 7x de steam claro está pero la dinámica todavía no la tengo muy clara o sea como 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 regalar esas keys o sea si si por un sorteo y bueno pues como son keys o sea muy sencillas ya las tengo ya les comento después son juegos muy muy chafas a lo mejor podría ser que a los que a los dos primeros les diera dos keys porque pueden salir realmente juegos muy chafas pero bueno es como creo que puede ser un impacto positivo para el canal poco a poco tratar de remunerarles un poquillo de ese apoyo que ustedes me dan y bueno pues si esto crece como yo quiero pues poco a poco vamos a tratar de mejorar las condiciones del canal tanto para ustedes como para mí pero bueno pues eso es otro rollo o sea que apóyenme a llegar a los 500 suscriptores cada día veo que comentan más ayúdenme compartiendo si si algo de lo de mi trabajo les agrada para como le digo cada cada día hacer más gamers aquí en el canal y bueno pues volviendo al tema del close plataforma multiplataforma realmente o sea sinceramente quisiera ver ustedes cuál es su opinión porque bueno pues la opinión de los profesionales pues creo que en cualquier página la podemos la podemos leer pero tú de primera mano quisiera saber qué impresión tiene en ti jugador si en ti videogame quisiera saber cuál es tu opinión en que te va a afectar te va a beneficiar te va a afectar ni un unifá dime por favor tu comentario y bueno pues si lo estás viendo aquí y eres nuevo en el canal pues te invito a que le eches un vistazo a mis otros vídeos si hay algo de aquí que te agrade pues bueno pues te suscribas al canal y me apoyes a hacer un poquito de video gamers poco a poquito más y qué más te quería decir bueno pues que también ahí no dudes si eres si tienes tu playstation 4 agregarme aquí abajo en la descripción voy a dejar mi id para que me puedas buscar en lo que es en playstation 4 creo que esto ya lo he comentado en otros vídeos pero bueno me gusta recalcarlo por si eres nuevo en el canal normalmente yo juego en lo que es en la noche aproximadamente 8 no aproximadamente 10 11 oa vez hasta las 12 de la noche ando echándome unas partidillas de calo y guri black ops 3 y bueno pues a veces me dicen algunos escritores ponte la diadema para escucharte y bueno pues la verdad es que no me la puedo poner porque digo esta cosa porque no quiero que me lo tomen a mal porque bueno pues mi familia ya está dormida y realmente como trabaja no quisiera molestar no quisiera despertarlos por tener una plática chido pero bueno claro que me uno a las partidas vamos a estar jugando ahí chingón muy chido y bueno señores pues yo hasta aquí lo voy a dejar por favor la pregunta el día de hoy sería qué opinas tú de la multiplataforma o del plus plataforma ahora para para las consolas que va a salir en un futuro dime abajo pues tu opinión y yo los dejo con el resto de la partida creo que fue una muy buena partida yo soy su amigo picho gamer y los leo en el siguiente vídeo bye amenaza neutralizada activos del cdp degradados decimos una buena lección nos vemos en el comedor voy a enterrarlos y 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 ¡Suscríbete al canal!